Paseo Belgrano, Paseo Arasatí, que van a conectar con la Costanera Norte. Todo un trabajo de remodelación, de reparaciones, de veredas nuevas, de veredas post-tactiles, obviamente con iluminación LED a full, nuevos juegos y bueno, también, por supuesto el embellecimiento, pero también como una homogeneización entre los elementos de Costanera Norte y los de estos dos paseos. Seguimos trabajando como el primer día nuestros espacios verdes, que hemos visto en los últimos años que los correntinos se han volcado a esos espacios verdes, eso nos ha llevado a trabajar los temas de forestación de los mismos, de iluminación, de veredas, de sendas peatonales, en fin, todo lo que ha hecho juegos para niños y eso ha hecho que los vecinos de Corrientes tengan espacios en común para disfrutar. El Paseo Belgrano, el Paseo Arasatí, además de ser paseos para los vecinos, están ubicados estratégicamente en lugares que son la vidriera de la ciudad, que tienen que ver con su turismo, que tienen que ver con el aprovechamiento y lo que uno ve cuando llega a una ciudad. Así que bueno, acá tiene un doble valor y también obviamente sirve para fomentar eso que usted dice que es el turismo, que es uno de nuestros objetivos. Estamos arrancando con el mejoramiento y la puesta en valor de la Plaza Manuel Belgrano, acá en la bajada del puente, y como bien lo decís vos, es una obra muy importante dentro del programa, que ya se hizo un programa sostenido dentro del municipio, que es Mejora Mi Barrio. En este caso vamos a intervenir en esta plaza, vamos a hacer el cambio de todas las luminarias, vamos a colocar luminaria LED, el cambio de todos los pisos, también con sendas podotáctiles a modo tal de que la plaza sea inclusiva, el cambio de todo el mobiliario, lo que incluye bancos, cestos de basura y también por supuesto de los juegos para los chicos. El proyecto incluye ambos espacios, la Plaza Belgrano y el Paseo Arasatí. Hoy hemos decidido iniciar por el Paseo Belgrano, de modo tal de poder llegar para fin de año y que los vecinos puedan ocupar este nuevo espacio. El Paseo Arasatí tiene mayor extensión, lo cual nos va a llevar mayor tiempo, y de acuerdo a la obra que tenemos que realizar en el lugar, también necesitamos hacer el baleado de toda la zona, por lo cual decidimos arrancar después, a mediados de enero. Pero muy contentos porque es una obra que viene con muy buen ritmo de avance y la verdad que va a cambiar estéticamente y funcionalmente, puesto a que le vamos a dotar de la infraestructura que necesitaba para el mejor disfrute de los vecinos, ¿no es cierto? Tenemos que colocar a todas las plazas de la zona en consonancia con lo que se está haciendo en el circuito Ñandereco. Es importante unificar los criterios, unificar la tipología de lo que estamos haciendo, por eso también en esta plaza van a notar que muchos lugares que tenían ladrillo de vista también se van a revocar. Queremos unificar y que todos nuestros espacios públicos tengan una misma impronta. Es muy importante eso, de modo tal de que podamos tener la ciudad acomodada y la ciudad con una misma tipología, y eso es lo que estamos desarrollando en este lugar. Se acerca la temporada fuerte de Corrientes, y es por eso que estamos terminando de alistar la ciudad para que tanto los que nos visitan como los vecinos de la ciudad tengan un lindo lugar para disfrutar.